Qué alegría y qué dicha es poder saludarte, de verdad qué gusto es poder compartir estos minutos la Palabra de Dios. Y un tema que sé que va a ser de mucha esperanza, un tema que nos va a abrazar, nos va a cobijar, porque se llama Dios es nuestro refugio. Y hay un Salmo, que es el Salmo 71.3, que da mucho confort a nuestro corazón y me gusta en lo particular, porque dice Y una verdad que a todos nos llena de mucha paz es que Dios es refugio para protección, pero no solo eso, porque el Señor no quiere ser solamente un refugio para los suyos cuando la tempestad arrecie o esté en un punto más oscuro, sino también un lugar donde morar para que tú y yo podamos estar seguros de su presencia. Eso es lo que el salmista expresa en los Salmos 57 y 71, que dice Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Sé tú mi roca donde yo me refugie, donde yo recurra continuamente, porque tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios no solo nos dice que Él es refugio contra peligros, sino también nos habla de una morada, de una roca de refugio, en la cual no solamente permanezcamos hasta que las calamidades hayan pasado, sino de una roca de refugio donde estemos continuamente. Esto quiere decir que podamos hacer de Él un lugar de comunión. Y esto me gusta porque nos revela la naturaleza de Dios para con nosotros, sus hijos. No es un Dios que olvida o que busca destruirnos, porque su anhelo es cubrirnos como la gallina cubra sus polluelos de todo peligro para que podamos enfrentar la vida sabiendo que hay una protección sobre nosotros. Y esto es el anhelo del corazón de Dios, pero la diferencia radica en que, como una vez Él mismo se lo expresó al pueblo de Israel, Él le decía, yo quiero abrazarte como esa gallina abraza sus polluelos, pero tú no te dejas. Entonces, no es que la protección de Dios o su amor falle, es que nosotros nos salimos de su cobertura o nos hemos querido dejar amar y sustentar por Él. Dios anhela la comunión con sus hijos y esa comunión debe ser renovada constantemente, como lo dice nuestro versículo, a donde yo recurra continuamente. Esto es porque no se puede separar la comunión con Dios de la confianza y seguridad del amparo y cobertura de Dios que Él quiere que experimentemos. Es como un paquete completo. Mi comunión con Dios me da acceso a esta sombra protectora. Es la cercanía a Él lo que fortalece la fe para refugiarse y ampararse en Dios. La seguridad viene de sentirse en comunión y cercanía con Él. Lejos de Él es difícil experimentar a Dios como refugio. Es como una sombrilla en medio de la lluvia. Mientras la tengas sobre ti, no te mojarás, pero si te alejas de ella, quedas expuesto a que la lluvia te moje. Dios como refugio es también un lugar de comunión y un lugar de morada. Por eso el salmista buscaba la cercanía con Dios al recitar uno de mis salmos favoritos que dice Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto es el Salmo 27.4. Y esto no nos exenta de los problemas, pero sí nos da la confianza de que Dios estará con nosotros. Y al igual que con sus discípulos, en la tormenta, Él te protegerá y hará que los vientos se calmen a tu favor. Conclusión. Es muy difícil ejercer fe y confianza en las promesas de Dios, aparte de la comunión con Él, ya que el músculo de la fe solo se desarrolla en comunión con Dios. Es difícil reclamar y apropiarse de las promesas de refugio y protección divinas estando alejados de Dios. Las promesas de Dios sobre protección, refugio y cuidado no son solo un oráculo para pronunciar en tiempos de dificultad, son más bien una vivencia diaria que nos acompaña como consecuencia natural y normal de cultivar y experimentar la cercanía de Dios. Necesitamos estar totalmente cerca de Dios. Reflexión. Dios anhela amarnos y protegernos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos amar y proteger como el pueblo de Israel nos dejaba. ¿Dejas que tu vida es impactada y transformada por su amor o te niegas a experimentarlo de manera íntegra? Fomentar una comunión con Dios nos da acceso a su protección y a su morada. ¿En tu vida has experimentado esta seguridad de estar bajo las alas de Dios, cubriéndote y amándote? La morada de Dios es tan agradable y confortante que será nuestro anhelo morar en ella todos los días de nuestra vida. Si hay algo que me ha quedado claro es que sin buscar un beneficio, sin buscar la bendición, el estar cerca de Dios te va a dar una experiencia de vida increíble, maravillosa. Todo por aquello que anhelas vivir, todo lo que le da sentido a tu vida es estar cerca de Dios. Por eso es que en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los que tal vez la crisis abunda, es cuando más necesitamos estar cerca de Él. Porque no tan solo nos cubre con sus alas, sino que nos brinda una morada de refugio. Y esto me encanta, en donde tú y yo podemos generar un corazón de adoración para decirle, Padre, permíteme quedarme en tu casa todos los días de tu vida. Ojalá este mensaje haya sido de esperanza para tu corazón. Ojalá haya despertado tu fe y saber que la comunión con Dios está más cerca de lo que tú piensas. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.